¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más hoy en el canal de Rainbow Six Y hoy, amigos, sabías la verdad que como no sabía qué hacer y no sabía qué subir como segundo vídeo del día Primer vídeo del día que habéis tenido ha sido el inicio, el comienzo de esta serie que he empezado a hacer con Caramelo Llevamos ya un total de, diría que 24 capítulos Vosotros habéis visto hoy el segundo, el primero, lo tenéis disponible ya en su canal Y bueno, como segundo vídeo pues no quería publicar una partida y quería pues publicar algo más de información sobre héroes 6 Y la verdad que me pareció bastante, bastante curioso lo que he visto y son unos conceptos de lo que podría haber sido el élite de Castle Y por eso quiero verlo, quiero verlo, quiero echarle un vistazo Bueno, pues parece que no lo vamos a poder ver porque la tienda está bloqueada por el tema del mantenimiento Aunque me gustaría verlo igualmente, yo creo que lo vamos a ver porque aquí lo vamos a poder ver básicamente La verdad, aquí lo vemos, vale, fíjate, eh, soy listo, eh, no me hace falta meterme en la tienda, Wyshoof Venga, amigo, entonces la verdad que está bastante, bastante guay A ver, eh, he empezado aquí porque quiero que veáis el élite a día de hoy de, eh, que han acabado sacando de Castle, vale Y ahora vamos a ver los diseños en lo que se basaron para, eh, bueno, no en lo que se basaron Sino en los diseños que habían hecho otros diseños que podrían haber llegado, eh, fuera de este Bueno, como ya sabéis y como ya dije en su momento, este élite bajo mi punto de vista y bajo opinión personal No me gusta absolutamente nada, me parece un élite muy poco trabajado, la verdad Muy normalito y no me termina absolutamente, eh, absolutamente nada de convencer Aquí lo veis un poco más de cerca y demás Pero es lo que os digo, si es cierto que la animación, pues bueno, pues está guay La gran mayoría de animaciones, si es cierto que molan bastante Pero quiero que abajo en los comentarios me digáis, eh, bueno, ¿qué os parece? ¿Qué os parece este uniforme? ¿Qué os parece este skin? Si de verdad os gusta, como digo, a mí no me termina de convencer Y ahora vamos a ver estos conceptos, estos, sí, estos diseños Que podrían haber acabado también en este élite finalmente que ha acabado siendo este Así que vamos a dar de caña Vale, pues como bien podéis ver en pantalla, amigos y amigas Estos son otros diseños que podrían haber salido de este élite de Castle Y sinceramente, si os soy sincero, eh, claro, hemos visto el que tenemos a día de hoy Pues la gran mayoría son, eh, bueno, estos cinco que veis aquí La gran mayoría todos me gustan Amigos, bueno, no estáis viendo, eh, absolutamente todos Darme un segundo, me voy a poner, eh, aquí arriba Me voy a poner arriba, me voy a poner arriba para que lo podáis ver bien Eh, estos son todos los diseños, ¿vale? Estos son todos los diseños Este me encanta, este me flipa Este también es tan guay El de policía, bueno, me parece una absoluta barbaridad Encima con lo del, con el detalle, ¿no? De FBI, que en este caso Castle es de los FBI Sinceramente me encanta El, este, el único que no me termina de convencer es este ¿Vale? Que es un poquillo rarillo y tal Pero, sinceramente, todos cuatro Los cuatro me parecen una completa barbaridad Este de los FBI es el más simple Es el, es el más simple Pero mola que flipas, de verdad Está muy guapo Y sinceramente, eh, a mí el que han sacado Pues joder, teniendo todos estos Me parece el peor Sin ninguna duda, ¿vale? Sin ninguna duda Este me gusta muchísimo Este con la pedazo de armadura Que parece un, no sé Un, lo que había en el Modern Warfare 3, tío Bueno, y lo que hay en todos los Call of Duty Los putos Jaggernaut Pues, tío, me parece eso, tío Me parece un tanque No sé, mola mucho Pero este de los FBI Sencillo, sutil Elegante Me hubiese gustado mucho, de verdad Yo creo que se hubiese comprado Es que realmente A ver, es mi opinión No sé si a vosotros os parece lo mismo Pero yo creo que este Es que realmente tampoco me sé Tema de estadísticas Si hay gente que lo ha comprado mucho Si se ha comprado menos que lo normal No tengo ni idea Pero yo creo que este Hubiese sido más atractivo Para la gente Que quizás El que tenemos a día de hoy ¿No? La verdad que Bueno, me parece muchísimo mejor Muchísimo mejor Este, como este Como este Y como este Este sí que es cierto Que es un poco mierda Pero es que todos los demás La verdad que molan bastante Y luego, bueno, bueno Tenemos el tema de sus caras Su expresión y demás Bueno, el tema de peinados también Bueno, me gusta el peinado Que tiene a día de hoy Cásate en su elite No lo hubiese puesto este Aunque sí que es cierto Que a lo mejor por cambiarlo Pues bueno Al final Yo de un elite Sé que es cierto Que quiero ver algo diferente Quiero ver algo nuevo ¿No? Y sí que es cierto Que este peinado Pues a lo mejor No te lo llevas a imaginar Y es lo mejor Es lo mejor de un elite Creo yo Pienso yo Que al final no sea Lo que ya hemos visto antes En otras skins En otros uniformes Sino que sea algo Completamente diferente Sino que sea algo Que realmente te llame la atención Para tú gastarte Los 20 euros Que es lo que vale Entonces bueno Dejadme abajo En los comentarios Opiniones Y fuera de lo que es esto Me podría haber metido En las notas del parche Pero mira Está esta cuenta en Twitter Que sinceramente lo hace genial Y es un tío que oye Le dedica su tiempo tío Y la verdad Que lo voy a pillar de él Porque está todo bien traducido Está todo resumido Y mira Me apetece ¿Por qué? Porque aparte De este elite de Kassel Como bien podéis ver Hoy Ha salido el tema De unas notas del parche Las típicas notas del parche Que sacan una vez Publicada la temporada Y lanzar la temporada Para todas las plataformas Pues para corregir errores Pequeños errores Pequeños bugs Que hayan Entre los personajes Gameplay Menú Etcétera Etcétera ¿Vale? Que sí que es cierto Que no se han corregido todos Ya lo sabemos R6 es un juego Que la verdad Que tiene bastante Bastantes errores Pero sí que es cierto Que hay muchos Que sí que es cierto Que con este parche Que como digo Llega hoy Cuando estéis viendo este vídeo De hecho ya Cuando estéis viendo este vídeo Se habrá hecho La actualización O lo tendréis Ya disponible En toda la plataforma Sin ningún problema Y la verdad Que está bien Está bien Porque sí que es cierto Que arreglan cosas Que sinceramente Se agradece ¿No? Bueno Notas del parche 7.3.1 Más fechas El punto de mira No parpadeaba Cuando se calentaba Una grada Mira Pues oye Un detalle ahí Los jugadores No veían las minas Gu de lesión A través de las palabras Usando cualquier herramienta De observación Son cosas que la gran mayoría Yo no me he dado ni cuenta De verdad lo digo Pero sí que es cierto Que está guay saberlo ¿No? Y que Bueno Era un problema Que había antes Y que a día de hoy Ya está solucionado El gadget de Vigil No impedía Que Grimm lo marcase Curioso Curioso La verdad Varios problemas Con la celebración De victoria Bien Curioso lo de Vigil Curioso lo de Vigil La verdad Cuando cargaba La galería de tiro Desde el menú De agentes No aparecían las armas Y las miras correctas Bueno Pequeños cambios Pequeños bugs Que como digo Con este Con este Parche Ya Están corregidos Destruir los discos De espinas De Gritlock Como atacante Contaba Perdón Para los desafíos Personales Personal Y de la comunidad Fuera de dispositivos Increíble Destruir los discos De espinas De Gritlock Como atacante Bueno Maravilloso La verdad Tú imagínate A un atacante Rompiendo Las propias Espinas De Gritlock Para conseguir El desafío Este Magnífico Son cosas Que yo obviamente No sé Ni me he dado cuenta Pero para eso estamos Para traeros esa información Para que vosotros sepáis Si os ha pasado O no Os ha pasado Que eso Estaba dentro del juego Y que ahora está parcheado Y arreglado A veces A veces Al mostrar A una gente La textura Parecía estirada Bien Bien La verdad Que bien Había discrepancia En las penalizaciones De reconocimiento Por abandono Y no afectaban A todos los modos De juego Bueno Los Brawpacks Recibidos Desaparecerían Cuando el jugador Ya tenía desbloqueada La colección entera Joder La madre que me parió Hostia puta Wow La verdad Hay gente Que ya tiene La colección entera De los Brawpacks Conseguida Bueno Habrá algún enfermo La verdad Que se habrá comprado O no Realmente comprado No lo puedes comprar Pero sé que es cierto Que como eran Skins uniformes Que antes Estaban en los Alpha Pack Pues bueno Hay gente muy enferma O que farmía mucho O que ha metido pasta Y a lo mejor sí A lo mejor hay gente Que tiene toda la colección De los Brawpacks Pero igualmente Si te toca un Brawpack Pues oye Te tienen que dar algo a cambio Aunque sea Te tienen que dar algo a cambio Por esa skin repetida Que ya te ha salido Vale Si no No tendría sentido Que estuviese el Battle Pass Que es lo que hay Hay gente que literalmente Está loca Había varios problemas De personalización Tienda Traducción Interfaz de usuario Detalles en mapas Audio Y efectos de sonido Bueno Pues eso también está Corregido Y peso del parche En este caso Ubisoft Connect Un giga y medio Steam Bueno Caso un giga y medio Perdón Steam Un giga con seis Xbox One Un giga Oye Bastante poquito Xbox Series Un giga Con treinta Prácticamente PS4 Un poco más Un giga y medio Y PS5 Un giga Así que oye Lo tenéis por ahí Horario Hoy día veinte Empecé a las una En Xbox A las dos Y en play A las tres De la tarde Así que oye Yo estoy grabando esto A las tres y media Así que Como os he dicho antes Ya estaría Mar Mar no Más que parcheado Así que nada Gente Muchas gracias Por el apoyo Muchas gracias Por estar Dejadme aquí abajo En los comentarios Que os ha parecido Esto de Castle Si lo sabíais Si lo habíais visto Antes Pero me ha parecido Algo curioso Y por eso Aquí lo tenéis Aquí nada chavales Espero que os haya molado Muchísimo el vídeo Like, suscripción Se agradece Espero que también Hayáis apoyado El vídeo Del comienzo Que ya hemos grabado Bastantes capítulos De esta serie Rueda tu diamante Así que nada Espero que os haya molado Y nos vemos En la próxima Chao Adiós Adiós